Orientados a construir un catamayo amigable con el entorno ambiental, además de contribuir con el ornato de la ciudad, emprendimos en el programa de apadrinamiento de áreas verdes, que lleva a efecto la Dirección de Gestión Ambiental de la Municipalidad. Su objetivo principal es el incremento de espacios ornamentales en los diferentes barrios de la ciudad, además de incentivar a la ciudadanía a cuidar de los mismos. Este programa lo hemos llevado en el sector Los Tejares, en donde se realizará la adecuación de un espacio verde, gracias a la colaboración de los moradores del sector. En esta ocasión nos encontramos trabajando en el sector de Los Tejares. Realmente en coordinación con ellos nos hemos puesto de acuerdo con previas reuniones, justamente para trabajar y adesentar esta área verde. Lo que hemos planificado es la parte que se encuentra, la vía lateral, justamente hacer una ornamentación, una ornamentación sencilla que consiste en la colocación de arbolado y palmas conjuntamente con un céspedado, césped que por cierto son los moradores quienes nos van a contribuir con ese material, un poco de cobertura vegetal en el sentido de plantas ornamentales y una escalinata con un letrero y un pasamano que conectará a esta área verde. Esto es lo que se ha planificado de parte de gestión ambiental conjuntamente con los moradores del sector, haciendo alusión de que el trabajo conjunto nos permite a nosotros realizar todo este tipo de obras. En las próximas semanas se espera concluir con los trabajos que aportarán al embellecimiento de este popular sector de la ciudad. Quien ama construye, no destruye. Armando Figueroa Agurto, alcalde del Cantón Catamayo.